Por más de 50 años hemos acompañado el desarrollo de las comunidades, con programas que tejemos juntos, personas, familias, gente. En la educación hemos encontrado el camino, en la generación de ingresos, oportunidades. En el desarrollo comunitario, un potencial enorme para crecer y prosperar. A veces pensamos que solo servimos para la violencia, porque vivimos en ella, pero no es así, hay otra alternativa. Es una mezcla entre el deporte y los valores ciudadanos, es el programa GOLASO. GOLASO es un proyecto que nos ayuda a nosotros, los muchachos, para que no nos salgamos de la mano de nuestros padres. Cada vez que uno va a uno de los talleres que nos invitan del programa Saberes, para mí es como una sorpresa. Y que la capacitación no va solamente enfocada tanto a la labor que hacemos como madera comunitaria, sino que este taller tiene que ver mucho con las relaciones que tenemos con quienes nos rodean dentro y fuera del hogar. Por primera vez firmé un contrato en mi vida, o sea, que yo simplemente lo había visto, pero a lejos. Saber que tú ya ganas un sueldo fijo. Vemos la diferencia de la gente cuando ingresa, inicia el proceso, y cuando terminan les cambia hasta la cara, digámoslo así. Aprendiendo, capacitándome y aplicando, ¿no? Porque pues, como dicen por ahí, saber y no hacer es no saber. Entonces yo tenía que aplicar. Consiste en capacitar líderes para generar un buen desarrollo a la comunidad. Nos están formando y esta capacitación, como le digo, es la que nosotros necesitábamos. He descubierto muchas cosas más, que uno, todo lo que usted quiera lo puede lograr. O sea, todo es su meta. Porque a nosotros se nos ha dado una parte, pero la otra parte la colocamos nosotros. Prácticamente llegamos donde era. El niño nos pedía algo, nos preguntaba algo, y no, yo no tengo tiempo, y hágase para allá, y no, no tengo usted donde era su mamá. Porque aquí siempre nos enseñan eso, de que los niños también uno tiene que oírlo. Nos han enseñado a tener valores, a sentirnos importantes del uno al otro. Entre todos hicimos el manual de convivencia y todo eso se elaboró. Todo se trata de vivir en comunidad, de vivir en armonía juntos con los demás vecinos. Uno depende del vecino y el vecino también depende de uno, entonces uno tiene que colaborarse entre sí. ¡Suscríbete al canal!